Una vez tenemos configurado en un bpt7 las capas, los source, las animaciones, las máscaras y cada uno de esos elementos con los que queremos realizar la proyección, este nos permite recibir inputs externos o comunicarnos con el exterior, tanto de entrada como salida, y modificar cada uno de estos elementos que hemos configurado. Y esto lo vamos a hacer a través del router. En el router vamos a configurar diferentes entradas enumeradas por un número, 1, 2, 3, así hasta el 100. Las podemos activar o las podemos desactivar y en el caso de activarlas le indicamos cuál es el destino. Si el destino de esta entrada es modificar una capa o modificar los tiempos de un vídeo o modificar parámetros propios de bpt7, como puede ser disparar un preset, un queuelist o cambiar un source. En este caso vamos a modificar una capa. ¿Qué capa vamos a modificar? Pues la capa número 1. En el caso de la segunda entrada vamos a pedirle que modifique la capa número 2. ¿Y de la capa qué parámetro queremos modificar? Pues en este caso vamos a hacer un fade. Y este fade va a tener un valor mínimo 0 y un valor máximo 1. Una vez que tenemos configurada cuál es la entrada del router y qué es lo que modifica esta entrada del router, nos vamos a ir a alguno de los parámetros externos e indicarle que modifique esa entrada del router que hemos configurado. Por ejemplo, en MIDI le podemos indicar que cuando reciba un input del dispositivo MIDI de entrada, pues me modifique el canal 1 y tendremos que este canal 1, modificado por esa entrada de MIDI, me va a cambiar la opacidad, el fade de la capa 1 y la entrada del canal del MIDI número 2, me va a cambiar el fade de la capa número 2. Para conectar VPC7 con MIDI, desde File MIDI Setup, vamos a introducir qué dispositivo de entrada es el que queremos que dispare estos elementos de aquí, que por tanto van a disparar las entradas del router. También podemos disparar estos cambios con una onda sinusoidal, por ejemplo, utilizando el LFO. El LFO lo vamos a activar para que me cambie la entrada de número 1 y le vamos a indicar que quiero una onda sinusoidal. Como podéis ver, la entrada del router número 1, que era el fundido de la capa número 1, ahora depende de si esta onda me da un 1 o un 0. Desde este elemento LFO puedo modificar la amplitud de la onda, el desfase de la onda, el tipo de onda, otra entrada que puede modificarme esos parámetros de la entrada del router, que en este caso la hemos enlazado al fade de una capa, puede ser una entrada OSC. OSC es un protocolo de comunicación de sonido, le vamos a indicar cuál es nuestra IP y cuál es el puerto, le vamos a decir que vamos a utilizar esta IP y a partir de este momento va a estar pendiente de recibir mensajes OSC y vamos a enlazarlo con esas entradas que hemos configurado en el router. Por último, otra entrada interesante es utilizar las comunicaciones por el puerto SERIA. Le vamos a indicar en qué puerto tenemos conectado el dispositivo, cuál es la velocidad de transferencia y le vamos a decir que lo escuche. En este apartado de aquí, del SERIAL ROUTER, le vamos a indicar que el control A, que es este control que vamos a definir aquí, está enlazado con el canal 1 del router. Así que cuando el canal A nos indique algo, este A se va a pasar al control 1 del router y el router va a hacer lo que le hemos dicho que haga, que es cambiar el fundido de la capa 1. Y esta entrada de aquí, ¿qué va a ser? Pues esta entrada de aquí conectada al puerto COM va a ser un Arduino que me va a enviar señales digitales o analógicas y le voy a indicar qué señal quiero que me envíe y a través de qué canal voy a responder a ella.